Como les anticipábamos, el dato del día, el dato, este dato que les presentamos cada vez que estamos aquí en Bella Tarde para alumbrar una realidad diversa, distinta, hoy el dato del día es 5. Un número que duele. ¿Por qué? Porque es la cantidad de casos de abuso sexual en niños y adolescentes que se registra en la Argentina por día. Este número se desprende, este número que es un dato del Ministerio de Justicia, se desprende de un número más grande que es 2.094, la cantidad de casos que se registraron en los últimos 15 meses en la Argentina. Este número duele aún más si pensamos que tal como dicen los expertos, estos son muchos más en realidad. Lo que pasa es que sigue siendo un delito que no se denuncia, sigue siendo un delito tapado muchísimas veces por redes de complicidad que vienen de la propia familia. ¿Y por qué? Porque en 3 de cada 4 casos, el abusador es o un familiar o un conocido de la víctima. Por eso, en más de la mitad de los casos se da incluso en el seno del hogar. Bueno, datos que duelen, que forman parte de nuestra realidad y de la necesidad de romper el silencio. Justamente...